Buenas tardes, bienvenidos a World, les habla el Capitán, mi nombre es Pablo Sartías, en nombre del Capitán, el Capitán, el Capitán, el Capitán, el Capitán, el Capitán, el Maraya y el Capitán de la Comunicación. Le damos nada, muy bien, muy bien. Nosotros estamos en su vuelo, 7-0-4, continuando a Frankfurt. Después de que ya van algunos minutos, estaremos cerrando puertas, aquí se ha hecho nuestro vuelo en el horario. El tiempo de vuelo hacia Frankfurt para hoy será de 2 horas y 5 minutos. Bueno, así es, diremos, están llegando a un horario a las aproximadamente 6 de la tarde por el hogar. Gracias por las condiciones de tiempo, el ruta muy buenas, para los minutos, en fact, mucho interés, cuando no se va a pasear, la temperatura es igual a 20 grados. Esperamos que disfrutemos el vuelo con nosotros, nuevamente gracias por su decisión de la que seca, no la hicimos el vuelo. Good evening, ladies and gentlemen, welcome to the board, this is your captain speaking. My name is Pablo Susana, on behalf of the captain and the captain of Guadina, our first sergeant, Mayurin, Maraya, and the entire crew, we would like to welcome to the board on the flight 704 to Frankfurt. We should be closing our doors in a couple of minutes, starting our flight on schedule, and our flight time from all the season will be 2 hours and 5 minutes. The weather conditions are very good, we expect an almost increase to the flight. The forecast for Frankfurt by the time we get to expect, with a sky marked about it in a temperature of a 19 degrees Celsius. We hope you will enjoy the flight with us this evening. Once again, thank you for the courtesy man, have a good flight. Have a good flight. Good evening, everybody. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 Gracias. pero en el pelo, ¿no? No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.